¿Qué edad tienes? Dicen que 18 años. A trasadilla estás. De modo que vives en las minas. ¿Eres hija de algún empleado de esta posesión? Dicen que no tengo madre ni padre. ¿Con quién vives? Con el señor Centeno, capataz del ganado en las minas. Yo no trabajo. Dicen que no sirvo para nada. Para ti, ta tonta. Tú eres una laja. Que no, señor. En cuanto cargo un peso pequeño me caigo. Yo no sirvo más que de estorbo. De modo que eres una vagabunda. No, señor. Porque acompaño a Pablo. ¿Quién es Pablo? Ese señorito ciego a quien usted encontró. Yo soy su lazarillo desde hace año y medio. Parece buen muchacho ese Pablo. Es lo mejor que hay en el mundo. Sin vista. Tiene el más talento que todos los que ven. ¿Y tu amo te quiere mucho? Sí, señor. Es muy bueno. Él dice que ve con mis ojos. Porque como yo le llevo a todas partes y le digo cómo son las cosas, él me pregunta cómo es una estrella. Y yo se la pinto, de tal modo hablando, que para él es lo mismo que si la viera. Yo le explico lo que son las nubes, el cielo, el agua y los relámpagos, las mariposas, el cuerpo y la cara de las personas y de los animales. Yo le digo lo que es fe y lo que es bonito. Y así se va enterando de todo. Veo que no es flojo tu trabajo. Lo feo y lo bonito. Ahí es nada. Pero dime, ¿estamos ya cerca de las oficinas? Sí, señor. Ya llegamos. Es aquella casa con luces. Hasta.